de la ciudad de México. ¿Cómo puede usted ver estas caritas felices? Bueno, pues es muy fácil. Si a usted le sobra por ahí algún juguete en buen estado, un juguete que usted quiera donar, que ya no utilice su hijito o su hijita, puede traerlo a estas instalaciones de televisión. Estamos en Benicario Domínguez 1200. Puede ser un juguete usado, puede ser un juguete nuevo. Lo que usted dice, la cosa es de que participe y colabore con nosotros en esta importante actividad que vamos a realizar el 9 de enero a partir de las 10 horas de la mañana. La caravana del juguete, la caravana por nuestros niños MBM 2016, va a salir a partir de las 10 de la mañana de estas instalaciones. Va a recorrer muchos, muchísimos puntos de la ciudad y también de la zona periférica para entregar precisamente estos obsequios a niños de escasos recursos económicos. Si usted quiere participar, puede hacerlo. Lo esperamos aquí en Benicario Domínguez número 1200. Todo es cosa de que usted traiga un juguetito nuevo o usado. Aquí lo vamos a recibir con mucho gusto y por supuesto que usted va a sentir una gran satisfacción al momento de entregárselo, de ver estas caras sonrientes. Y se lo estoy comentando porque ya lo vimos el año pasado. Muchísimos, muchísimos chiquitines que recibieron de manos de nuestros compañeros que laboran como reporteros, conductores, programadores. Todos, todos participaron en la entrega de sus recursos. Una sucede, lo invito a que lo haga, a entregar juguetes. Y bueno, platicamos con Virgilio López Vera, presidente de la Asociación Civil Enlace Ciudadano de Transparencia y Legalidad. 70% de los pacientes que acuden a recibir atención al Instituto Mexicano del Seguro Social reciben una atención deficiente, nos lo está comentando. De mil pacientes, 700 no reciben la atención adecuada. ¿Y 300? Y 300 solamente paliativos, como tú lo comentas. Esta es una cifra que nos deja helados. Nos deja helados porque cuando hablamos de salud hablamos de cuestiones muy, muy delicadas. Virgilio, la organización que tú presides, la Asociación Civil Enlace Ciudadano de Transparencia y Legalidad, ha crecido de forma importante debido a estas deficiencias, debido a estas negligencias, a estos malos tratos, a esta escasez de medicamentos que tiene la institución hacia sus pacientes. ¿Cuántas personas en este momento tú tienes documentadas que no han recibido una atención de calidad? Aproximadamente, ahorita tenemos registradas como unas ocho, así ya de manera ya cercana su historia de una mala práctica médica, una negligente atención. Son ocho ya documentadas. Una de ellas es familiar de mi esposa, que de igual manera su hija presenta algunas cuestiones que son bastante delicadas, pero que afortunadamente el CRIT ha apoyado mucho, ha brindado la atención necesaria y pues le comento, de esas personas tenemos otra, una persona también que se acercó con nosotros, y saben que yo tengo tanto tiempo recibiendo atención médica, no veo una mejoría, únicamente me dan paliativos y dice, pues no le beneficia para su recuperación de su salud, padece una infección en riñones, presenta problemas también en circulatorios, entonces, pues también afortunadamente en nuestra asociación se han incluido varios médicos especialistas que pues de manera solidaria van a ofrecer sus servicios para poder apoyar en tanto vaya consolidándose esta asociación y pues también, como le dije, tratar de gestionar, ser un enlace prácticamente, pues yo creo que va a ser directamente con instancias federales, que conozcan esta situación que está prevaleciendo en la ciudad de Oaxaca, que no nos dan medicamentos, que las citas para laboratorios son muy espaciadas y muy prolongadas, alegan recursos, falta de recurso presupuestal, alegan que se está cumpliendo el derecho a la salud y que está a salvo nuestros derechos, entonces estas personas ahorita en nuestra agrupación están 150 personas, entre ellas médicos especialistas que trabajan de forma particular porque dicen que no les gusta cómo trabajan las instituciones públicas, también tenemos abogados, tenemos también dos sacerdotes que están en la ciudad de Puebla pero que nos auxilian y también tenemos dos psicólogos porque la verdad hemos padecido muchísimo dolor y sufrimiento que es insostenible si no nos unimos, si no entendía yo este dolor de tener un hijo enfermo, un familiar enfermo, pensamos que era superficial hasta que uno lo vive como una experiencia de vida y dice uno, cómo puede uno aguantar tanto dolor, tanto sufrimiento sin estar unidos y darnos apoyo y se gestionará lo que se tenga que realizar, si es necesario, como le comentaba usted, acudir directamente a presidencia del Puebla lo vamos a hacer, no lo vamos a detener pues puesto que no estamos afiliados a ningún partido político, nos deslindamos totalmente de cualquier situación de esa naturaleza y también tenemos que acudir con una comisión de salud en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para exponer esa situación y ver sobre todo que la Ley General de Salud cumple su objetivo pero tiene que obligar a esas instituciones en especial al IMSS para que empiecen a otorgar los medicamentos y ver en qué se destinan esas partidas presupuestales y que nos informen por qué no nos quieren subrogar o pagar los medicamentos si esa atención médica ya que el órgano interno de control no sirve absolutamente para nada es un ente jurídico que no funciona por eso vamos a hablar con su titular con la licenciada Marta Elvia Rodríguez Violante de la Ciudad de México para ver qué está pasando acá que no está dando respuesta pues es su responsabilidad fiscalizar ante cualquier eventualidad o maltrato las TNDH también tiene conocimiento entonces le comento vamos a pedir que si ya se establezca cuáles son las razones que se nos conculca el derecho a la salud y que lastima la salud de todo el pueblo no de todos aquellos que lamentablemente no tenemos recursos para poder estar pagando constantemente médicos particulares con la especialidad que requiera Fíjate Virgilio que cuando mencionas toda esta gama de instituciones que protegen los derechos humanos que se encargan de vigilar la actuación la transparencia me llega a la mente el término elefantes blancos porque mucho prácticamente nada hacen para obligar a las instituciones en este caso el Instituto Mexicano de Seguridad a que cumpla con una tarea que es obligación de ellos Virgilio si como tú como particular como caso único vas y pides atención esmerada y pasa lo que sucedió con tu hijo te dan un diagnóstico equivocado te dan desatención no te canalizan a una institución de tercer nivel que es tratamiento especializado como organización han tenido ustedes respuesta se ha abierto la posibilidad de que les den esta atención que tanto reclaman este no incluso le digo que se le comentó al señor Miguel Ángel Lacamora López la pretensión de que nos dé una respuesta concreta a las necesidades que estamos planteando me dijo que lo primero sí le habló al doctor Juan Pablo Matadamas pero hasta la fecha nada más hemos tenido la respuesta por forma escrita totalmente descabellada fuera de cualquier lógica común y vulnerando garantías de salud de derechos humanos fíjate que estamos hablando de salud y precisamente en la línea telefónica tenemos a la señora Edith Santiago Conde ella es una mujer una paciente que pues tiene insuficiencia renal desafortunadamente está atravesando por una situación económica precaria que la obliga a solicitar ayuda del auditorio señor Edith Santiago Conde muchísimas gracias por ponerse en contacto con Espacio Ciudadano la escuchamos atentamente Sí, buenas tardes suele decir que mi llamada es para ver si hay alguna persona o alguna institución que pudiese ahora sí ayudarme en cuanto a las bolsas de diálisis que es el medicamento realmente que me está costando muy caro ¿desde cuándo usted requiere este tipo de tratamiento señora? Pues ya tengo año y medio año dos meses que me estoy dializando ¿tiene usted seguro popular? ¿tiene usted IMSS o Issste? Este seguro popular pero desgraciadamente ahora sí este seguro popular pues no no cubre ese gasto pues no cubre no le proporciona estas bolsas de diálisis No No me diga Entonces ese es pues ahora sí me tengo que dializar cuatro veces al día y ya ve que una caja nada más trae ocho bolsas pues y ya el promedio del costo pues varía mucho pues a veces tengo que comprarlas en 700 850 Cada caja Cada caja y nada más me alcanza para dos días pues Oiga qué barbaridad eso es un gasto sumamente fuerte Sí pues ahora sí que ya pues ahora sí que entre amigos familiares ahora sí me apoyo pero pues ya ve que no es lo mismo pues ahora sí el gasto económico Una caja le dura dos días me dice ¿verdad? Así es Dos días ¿Cómo poder comunicarse con usted? ¿Cómo contactarla? Pues mi teléfono es el 51 8 400 01 aquí de la casa pues ya cualquier ahora sí información que o ayuda que me pudieran dar pues se los agradecería bastante Señora Edith estas bolsas de diálisis deben tener alguna especificación o de qué tipo cómo se solicitan Pues ahorita la que me estoy poniendo es la de 1.5 marca Baxter 1.5 marca Baxter Así es Perfecto señora por favor dígale nuevamente a nuestro auditorio seguramente por ahí habrá alguien que pueda apoyarnos con esa necesidad que usted tiene requiere nos dice de bolsas de diálisis Bolsas de diálisis marca Baxter de 1.5 o en su defecto también el el de 2.5 también me ayuda 2.5 Así es solamente 1.5 o 2.5 Solamente con estas especificaciones ¿verdad? Sí así es Señora Edith Santiago Conde nuevamente por favor su número telefónico Es 51 8 40 01 Es número local Así es Perfecto Pues hemos escuchado a la señora Edith Santiago Conde ella padece insuficiencia renal requiere bolsas de diálisis de 1.5 o 2.5 dice que una caja trae 8 bolsas y esta le sirve solamente para idealizarse durante 2 días el costo de cada una es de 700 a 850 pesos dependiendo la marca ella necesita idealizarse 4 veces al día y precisamente situaciones de estas son las que a ti te ha tocado ver constantemente ¿verdad? Es algo muy grave Esto es algo que deberían estar cubriendo las instituciones de salud Así es y si no se cubren el señor Ilescas pedir al Consejo General de Salubridad de que las incluya dentro de ese paquete hay que gestionarlo a efectos de que puedan ser incluidas esas bolsas de diálisis a un costo accesible y que bueno que afortunadamente no tiene que por mover hasta a la COFEPRIS ni nada simplemente se puede hacer al secretario de salud y tener pláticas con él hay una entidad ahí que está en la calzada Porfirio Díaz que ha apoyado mucho a las personas hay una doctora que se llama me parece que Edith me parece Sandra es la doctora Sandra ella estaba a cargo de una unidad de servicios de salud la cual se encarga de apoyar de manera muy eficaz a las personas que requieren algún medicamento hay una unidad de servicios de salud de seguro popular le corresponde a esta no sé si si continúa hace unos meses hablamos con ella y la doctora Sandra es una persona muy humana que está en esta área de ayuda de servicios de salud está enfrente del hospital civil enfrente a un ladito nada más está ahí pueden hay una unidad que pueden consultar para llevar su hoja de afiliación al seguro popular y se les brinda la ayuda eso es lo que nosotros hemos constatado de manera personal por un familiar también que tiene seguro popular gracias por el dato que acabas de compartir nos vamos a estarlo chequeando para poder canalizar esta ayuda a la señora Edith Santiago Conde hacemos una pequeña pausa Virgilio regresamos de inmediato auditorio esto es Espacio Ciudadano transmitimos en el canal 152 de Cable y sabe que también puede vernos a través de internet la dirección www.mvmtelevisión.com vamos y regresamos va ?" a a a a va